¿Cómo calculo yo para hacer los declaraciones de la renta o para saber qué IVA tengo? Pues eso es un... tú lo calculas con temas de matemáticas, ¿no? O sea, cómo calcular un porcentaje y demás. Esos temas sí se podrían trabajar en un podcast. Algo más sencillo, claro, evidentemente, lo que sea abstracto, pero que se pueda entender. O sea, que cuando tú lo escuches lo vas a visualizar en tu pensamiento, claro. Y si es de física, a lo mejor eso, es una experiencia de mirar, yo no sé, lo del tiempo. Cuando ve el tiempo, ahora por ejemplo aquí de España te explican mucho cómo son los fenómenos, a qué se deben, si te explican por una combinación de medio ambiente con el frío, no sé qué. O el tema que hay, te graban, por ejemplo, de mecanismos básicos en la día a día. En matemática, física, química, ¿sí? Yo creo que es un poco más de eso en el André. Y a ver, y bueno, a lo mejor hacer el sonido del mecanismo. Sí, de hecho, por ejemplo, hay podcast como que cuentan historias, ¿no? Y hay uno de historias de miedo. Entonces se va escuchando como la puerta hace, ¿no? Y si es como que te vas metiendo en la matemática, pues una cosa así, no sé. Se va escuchando por tanto es un teléfono. Gracias.